En la descomunal vastedad de internet, existen historias que quedan sumergidas y olvidadas con el paso del tiempo, de las que apenas y se puede llegar a saber someramente su existencia, quedando como misterios imposibles de resolver, o de los cuales siquiera tener su contexto completo. El caso del día de hoy se trata de algo así, y que de inicio, al no existir mayores evidencias de su existencia, podría parecer una simple leyenda más de la web, pero a su vez, tiene la característica de contarnos un relato sumamente extenso y un tanto detallado, que no podría ser resultado de una simple ficción, pues es algo ciertamente indignante y altamente repulsivo. Ya me dirás tú, al final de este video, qué opinión te merece todo lo que escucharás. Los imageboards, o tablones de imágenes, son algo sumamente popular en la web, pero que al dotar a sus usuarios de cierto grado de anonimato, han sido la válvula de escape para que muchos individuos dejen escapar lo peor de sí, subiendo historias, imágenes o videos de cosas altamente cuestionables. 4chan, hace algunos años, era un buen ejemplo de esto, y otros tablones de menor popularidad también llegaron a registrar cosas bastante controversiales, pero sucede que aparentemente existió un sitio de estas características, el cual violaba toda norma, pareciéndose más a la clase de webs que, años después, se decía que existían en la llamada Deep Web, con la diferencia de que éste era perfectamente visitable desde la red convencional. Masterchan.org es un sitio del que es muy difícil hablar, pues salvo algunos resquicios, los cuales abordaremos más adelante, de inicio, no parece ver algo que nos diga que realmente existió, salvo los relatos de las cosas terribles que sucedían ahí. Masterchan.org, activo durante un periodo de tiempo muy ambiguo, pero que podríamos localizar entre los años de 2012 hasta 2016, Masterchan, era la clase de web que, como dije hace unos instantes, poseía toda la podredumbre, la cual luego se le adjudicó a la Deep Web. En esta página, se reunían usuarios dispuestos a sobrepasar cualquier límite. Se decía que se organizaban para hacer bromas extremadamente aborrecibles, como acosar personas al azar de manera insistente, buscando incluso que acabasen con su vida, llegando a lograrlo en alguna ocasión. Asimismo, se habla de acoso al nivel de lo que hoy conocemos como doxeo, para personas que les resultaran particularmente molestas, robando sus datos o cosas por el estilo, a la par de otras actividades ilegales las cuales no están del todo especificadas, y que sería un error de mi parte asumir, pero que de alguna manera se sabe que tenían lugar, siendo lo más importante de este tablón, y por lo cual llegó a ser conocido, el compartir y difundir contenido del tipo CP. He de insistir, salvo alguna imagen suelta, como la que ves en pantalla, no hay ningún rastro suficiente para saber qué ocurría o no en MasterChan, pero muy curiosamente, la memoria informática de la red parece ser suficiente para respaldarlo. Si googleas MasterChan.org, el motor de búsqueda te llevará a resultados de índole sexual, como si el término fuese una especie de sinónimo para búsquedas de este tipo, pero lo más turbio, viene cuando buscamos imágenes al respecto. Básicamente, todo tiene que ver con niñas pequeñas. Incluso se sabe, que en sus últimos tiempos de vida, MasterChan.org cambió su nombre a Ccluster.com, y los resultados que aparecen bajo esta búsqueda, son básicamente iguales. Siguiendo el rastro de los resultados varios que aparecen con MasterChan.org, se puede llegar a una web que nos brinda información del dominio, afirmándonos que fue creado en el año 2012, y mostrándonos otros sitios relacionados, como Candidol Chan o 180 Chan, que tendrían el mismo contenido, y los cuales también están dados de baja. Si damos clic en el enlace proporcionado, aparecerá uno de los típicos anuncios de advertencia de sitios para adultos, pero en todo caso, al abrirlo solo veremos una página de venta de dominio, ocurriendo lo mismo con Ccluster y los otros dos sitios mencionados. Esto nos indica que las webs existieron, y estuvieron debidamente registradas en un host, siendo dados de baja por obvias razones, ya que es innegable la relación de ellas con esa clase de contenido. De hecho, buscando un poco más, encontré algunos datos más claros, como el tiempo que el dominio lleva registrado, e incluso, como yo era la única persona consultando información de esta web en el momento de la investigación. Con esto cimentado, y siguiendo con la historia, Master Chan era un sitio donde contenido inadecuado relacionado con niños era subido, pero pasa que esto no era suficiente, y había un apartado dentro de la propia página, la cual era muchísimo más enfermizo, si es que cabe la palabra, el tablón 222. Supuestamente, este era un tablón mucho más exclusivo, al cual solo podían acceder ciertos usuarios muy bien seleccionados, y el cual dejaba de lado el contenido convencional, para centrarse en algo más del estilo hardcore. El tablón 222 no se conformaba con el disfrute del contenido repulsivo, buscando que este fuera muchísimo más choqueante, y no solo eso, sino que se hacían bromas compartiendo noticias lamentables de niños fallecidos o desaparecidos, a lo cual ellos respondían con su propia jerga del sitio, a modo de burla, o como adjudicación. La frase clave del grupo era, puede que no te guste, pero pronto, aprenderás a no faltarnos al respeto. Todo lo contado hasta este punto, parecería ser suficiente para tener una clásica historia de un sitio web oscuro, pero esto es apenas la mitad del asunto, e incluso, podríamos decirlo, la parte más clara de todo. Quizás te preguntes por qué este tablón tan repulsivo recibía el nombre de 222, pues esto, era parte de la llamémosle, cultura del grupo, ya que se trataría, de una suerte de referencia, la cual estoy seguro, lamentarás comprender en los siguientes minutos. Se dice que existe un libro llamado, Too is too young to die, que fonéticamente, podría leerse abreviándose como, tu, tu, tu. Este libro, cuyo nombre en español significaría, dos, es demasiado joven para morir, se trataría de una especie de literatura enfermiza, en la cual el autor nos cuenta su historia, la de un pedo*** asesino, el cual tiene en su poder a una niña de dos años, a la que pretende hacerle cosas terribles, y jugar con su vida, diciendo que si el lector consigue descubrirlo, no le hará daño, ya que él considera que la pequeña, es demasiado joven para perder la vida. El libro, que consta aparentemente de 40 páginas, es un compendio de los pensamientos enfermizos del autor, dejando entrever que es un integrante del tablón 222, hablando de cómo él y sus colegas, se embriagan en placer y una sensación de poder, al hacerle cosas terribles y acabar con la vida de los infantes. Para efectos de este video subido a YouTube, no puedo ni deseo ser muy descriptivo en las cosas que se pueden leer en este texto, pero para que te hagas una idea, el autor menciona su deseo por producir lo que él consideraría, el mejor video de CP del mundo. De un lado más extraño, suelta pensamientos dispersos sobre el caso de la niña John Bennett Ramsey, aquella popular reina de belleza infantil, la cual vio su vida extinta el 25 de diciembre de 1996. El autor se muestra sumamente interesado, e incluso podremos decir obsesionado con el caso, asegurando que fue el autor del crimen, diciendo cosas que no tienen fundamento con la información verídica del caso, pero notoriamente queriendo resaltarse como quien lo hizo. De hecho, quien firma el libro, utiliza el nombre de J.B. Smerdy, el cual es una clara deformación del nombre de John Bennett Ramsey. El libro como tal es un misterio aún mayor que la propia existencia de Masterchan, aunque es posible encontrar una aparente transcripción de su contenido. No se sabe quién lo escribió, o si existió alguna vez en formato físico o e-book, aunque existe una captura de pantalla de la página Barnes & Noble, la mayor cadena de librerías de Estados Unidos, donde presuntamente el libro estaba enlistado para venderse, siendo retirado tiempo después. Estos son los hechos tangibles de todo el caso, al menos de lo que se sabe. Lo que viene a continuación podría decirse que son especulaciones para intentar estructurar un poco mejor las cosas, pero que desgraciadamente no tienen un respaldo y que para efectos de no enredar de más la situación, he omitido algunas cosas. En el libro, el autor identifica a un usuario del tablón 222 de Masterchan como un colega que le proveía de videos de su gusto, pero por algún motivo, se pensó que este usuario era alguien quien mantenía un canal de YouTube llamado Montagraf, un sujeto el cual, a manera de broma, sube videos a YouTube hablando de conspiraciones de manera satírica, algo que no tendría que ver de inicio. Pero pasa que existe un video titulado The Umbrella Man, acreditado a alguien también llamado Montagraf, y el cual puedes encontrar incluso aquí mismo en YouTube. El video básicamente, es un hombre enmascarado y que actúa de manera extraña, el cual sostiene una incómoda conversación con una chica amarrada y amordazada, a la cual fastidia durante toda la grabación. Hay otros videos llamados Little Piggy y Silence of the Lambs, los cuales son bastante parecidos y ciertamente incómodos de ver. Siendo bastante viejos, llegaron a ser eliminados de YouTube en múltiples veces, aunque hoy en día, por algunos detalles, se puede ver que son simples actuaciones, aunque queda la duda de por qué las chicas que aparecen en ellos se prestarían a hacerlos. En todo caso, la teoría apuntaría a que Montagraf, el autor de estos videos, sería el mismo autor del libro del grupo 222. Las razones para creer esto, se basarían en el notorio sentido del humor tan anormal que tiene el individuo, y el hecho de que parece que, aunque sumamente repulsivo, nada de lo que se cuenta en el libro es real, de modo que podría ser una broma por parte de este individuo. En todo caso, notarás que no hay ninguna razón genuina para relacionar a este individuo con todo el asunto de Masterchan y el libro 222. Otra teoría que toma algunas bases, pero que es igualmente inválida, es la de que el autor del libro es Robert Adolf Engyard, un locutor de radio conservador estadounidense y pastor de la iglesia bíblica de Denver, el cual llegó a ser acusado de maltrato infantil e investigado por presunta posesión de contenido relacionado. Lo curioso es que este hombre es bastante anexado con el asesinato de la niña John Bennett Ramsey, pero las únicas bases de esto son meras teorías conspirativas sin mayor fundamento. Aunque el hombre lidió gran parte de su vida con las acusaciones de esto, falleciendo en septiembre de 2021 a causa de la pandemia, debido a su postura antivacunas, de hecho su muerte, hizo que todo lo que te he contado hasta este momento saliera un poco a flote, pero de nuevo, no hay una forma real de relacionarlo. Hay otras teorías, pero para el caso, es un completo callejón sin salida. El libro, aun si no existió como tal, su presunto contenido es rastreable y de muy mal gusto. Si se trataba de una broma, definitivamente, y bajo ningún concepto, es gracioso, y como hemos visto, sirvió para forjar una identidad dentro de un grupo de gente podrida. Master Chang claramente existió, y aún se pueden encontrar cosas muy puntuales de ello, como un subreddit de gente compartiendo sus opiniones con respecto a la web, la cual, aunque dada de baja, aún tiene el dominio registrado. Muy probablemente la policía acabó con este sitio, capturando a algunos de los implicados, y es casi seguro que algo como esto, muy difícilmente puede existir. Desafortunadamente, es una de esas historias tan ocultas, de las que nunca sabremos a ciencia cierta que fue lo que ocurrió. Pero, en honor a la verdad, hay algunas cosas que es mejor que se mantengan enterradas. Este video fue posible gracias a los amigos de MrInternet.com, los cuales tienen un artículo al respecto con un poco más de información en su página. Te invito encarecidamente a visitarlos, para que conozcas muchos otros casos interesantes. Te dejaré el link en la descripción. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente, para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.